¡China! ¡Oh, no! ¡Dios mío! ¡China no pudo regresar para ayudar a nadie! ¡Naya Jax! ¡Naya Jax! ¡La fuerza irresistible metiéndose en esto ahora! ¿Cómo te lo ves? Después de lo que hizo la semana pasada. ¡Busca destrozadas a todos! ¡No, Dios mío! ¡Está abullido a Samoa, un horripilante para Zoe Stark! ¡Viene Bobby Ramón de ahí! ¡Machetazo! ¡Más que sentón! ¡Más que horripilante lo que acaba de hacerle! ¡Chelsea! ¡Chelsea! ¡Cálsate de boca! ¡Fuera! 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 ¡Ella no tiene idea de lo que tiene! ¡Corre! ¡Sí, corre! ¡Por las greñas! ¡Nadie está seguro! ¡Nadie está seguro! ¡Nadie está seguro! ¡Oh! ¡La fuerza de esta excampeona! ¡Oh! ¡WWE! ¡Excampeona en pareja! ¡Y! 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 ¡Fueron buenas amigas! ¡Fueron mejores amigas! ¡Pero espérate, Shayna! ¡Dile algo! ¡Dile fuimos amigas! ¡No nos sacase esto! ¡No! ¡Esta no viene por amistades! ¡Esta viene por oro! ¡Esta viene por premios! ¡Esta viene por estar en la cima! ¡Y esta se la va a disfrutar y mucho! ¡Ria Ripley está fuera! ¡Gracias a Naya Jax! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Y gracias a esto mismo! ¡Oh! ¡Ripilante con el centón! ¡Aniquiladora! ¡Naya Jax! ¡Es Naya Jax siendo la mejor versión de Naya Jax que jamás hayamos visto! ¡No! ¡Sutil! ¡Hermosa! ¡Tirando besos! ¡Pero peligrosa! ¡Malvada y efectiva! ¡A todas! ¡Acabó con todas! ¡Es temporada abierta! Voy a sacar del camino a cualquiera que me dé la gana. Toda la división está bajo aviso. ¡Y el aviso se escuchó fuerte y claro! ¡Qué declaración de parte de la Fuerza Irresistible! ¡De la Fuerza Irresistible! ¡Ha regresado ninguna! ¡Ninguna Money No Raw! ¡Está a salvo! ¡Por lo menos sabemos que hubo una ganadora! ¡Y se llama Naya Jax! ¡La Fuerza Irresistible ha llegado para acabar con todas las mujeres! ¡Les ha puesto el aviso a todas! ¡No va a descansar! ¡Y era su mejor amiga! ¡Fueron campeonas! ¡Pero bueno! ¡Se trata de Borrón y Cuenta Nueva! ¡Cuídense todas! ¡O se unen!